excelente el día de hoy Anabel me dice buenas noches profesora, estoy muy feliz, me conecté solo para contarle que estoy muy agradecida por todas las clases del equipo de práctica test, me sirvió demasiado desde las clases hasta la plataforma me imagino que aprobaste el teórico Anabel por tu mensaje tan lindo felicitaciones Anabel claramente por supuesto que vamos a hacer extensivo todo este saludo a todo el equipo de práctica test hay harta gente hoy día, si Luis Peña, Karina quería comentarle hoy día presenté el examen teórico, Karina también muchísimas gracias a usted y a su equipo pasé el examen si estuvo un poco difícil pero aprobado, gracias a ustedes, muy bien Karina gracias por tus palabras claramente por supuesto haremos vamos a ver tus saludos también a todo el equipo de práctica test, muchas felicitaciones para Karina Anabel, gracias por sus lindas palabras si pueden dejar un consejo claramente se les agradece por supuesto las personas que están conectadas claramente que van a agradecer que ustedes dejen alguna recomendación muy bien Pablo, buenas noches ustedes son lo máximo un 7 gracias Karina gracias gracias bueno la verdad que mira todo va en hacer las cosas con harta dedicación con harta consideración por las personas esto no nosotros nunca hemos engañado a nadie claramente que nosotros del trabajo que lo hacemos es con bastante profesionalismo de parte de toda la gente que trabajamos en este equipo así que muchas gracias también a ustedes por confiar también en nuestro trabajo Karina buenas noches Rebeca Romeluz buenas noches Javi Castillo hola yo igual muchas gracias a todo el equipo ya di el teórico y practico esta semana ya probé todo ahora solo esperar la licencia felicitaciones Javi Castillo también claramente de parte de todo el equipo de práctica test muchas felicidades Javi como consejo hacer muchos test dice yo hice 90 aproximadamente atención Anabel mi recomendación sería realizar muchos test estar en las clases ya que sacan de muchas dudas y leer los temados excelente Anabel muchas gracias vamos a ver dónde está el ciclo de estudio del día 9 muy bien aquí está el ciclo de estudio que como ustedes ya saben se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor nosotros iniciamos ayer lunes con la sesión número 1 que hablaba sobre los siniestros de tránsito si hay personas que hoy día están ingresando por primera vez les recuerdo que las clases quedan grabadas en su cuenta premium y por supuesto las pueden realizar posteriormente muy bien hoy día nos tocan los principios de la conducción que es la sesión número 2 como ya dice Anabel y varias personas más el método que nosotros recomendamos para que ustedes puedan aprobar el teórico consiste en principalmente en recomendarles que hagan muchos test muchos muchos test ahí está la clave para poder aprobar el teórico ojalá más de 100 ojalá trate de llegar en lo posible al 90% en su plataforma vaya leyendo el libro de manera pausada yo siempre recomiendo traten de leer un capítulo al día y por supuesto participen de las clases que es aquí donde se aclaran muchas cosas que a veces no comprendemos en la lectura muy bien ese es el método que nosotros recomendamos siempre en práctica test por acá dice Patricia mira Anabel hizo 122 test llegó al 95% excelente felicidades yo doy mañana vamos Patricia tú puedes Oscar Vargas buenas noches Karina sí claramente recomendado realizar muchos test me ayudó mucho si bien es cierto nos comentaron que ya a partir de agosto así que a practicar test llegar por lo menos al 95% mucha confianza en lo que hemos aprendido muchas gracias chiquillas son puras mujeres así que muchas gracias por sus consejos se pasaron gracias claramente que por supuesto que esto queda créanme que le sirve mucho a las personas sus palabras así que muy bien Laura Karen felicidad gran consejo Jessica no tengo el libro pero leo todos los temarios y realizo el test te recuerdo Jessica que puedes descargar el libro desde nuestra plataforma así que te voy a comentar de dónde se descarga eh profe buenas tardes buenas tardes Dade no te no te puedo comprender lo siguiente pero buenas noches Dade muy bien comencemos entonces sesión número 2 los principios de la corrupción así que vamos a iniciar al tiro porque este capítulo es bien largo tiene harta información el capítulo del día muy bien nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl nos vamos a la sección de temarios de aquí nos vamos donde miren fíjense que aquí donde dice temario nosotros estudiamos de donde dice temario D pero las personas que no tienen el libro fíjense que aquí lo pueden descargar de manera online y gratuita libro versión online usted presiona ahí y descarga el libro vámonos a donde dice temario B y aquí están todos los capítulos y nosotros nos vamos a aquel que dice principios de la conducción y este es el capítulo que vamos a aprender el día de hoy que vamos a estudiar muy bien comencemos entonces los principios de la conducción que vamos a ver en este capítulo vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen iniciando por el motor y los frenos los neumáticos y las luces también trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción además de elementos de seguridad pasiva y activa el funcionamiento del automóvil vamos a ver primeramente qué es el motor como dice acá el profesor Matías es el elemento más importante es decir es el corazón del automóvil entonces el motor según importancia y ubicación es el elemento más importante es decir es el corazón del automóvil normalmente se ubica en la parte delantera de esta aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás actualmente en automóviles de alta gama el combustible los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina algunos o benzina también llamada algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel como buses camiones y camionetas y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas como algunos taxis además en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales el funcionamiento del motor como se mide se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto técnicamente se indica por la sigla RPM que significa RPM significa revoluciones por minuto las cuales son indicadas por el tacómetro consistente en el reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos también es importante mencionar que la función del motor ¿cuál es? la función del motor es pregunta de examen la función del motor es transformar la energía toda la energía química que viene del combustible se transforma en energía mecánica para que el vehículo pueda funcionar ¿tú bien? y ahí tenemos por supuesto un video de apoyo les recuerdo que los videos de apoyo están disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en algún minuto de estudio personal vámonos al sistema de lubricación los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles y el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles o sea hablamos del desgaste del roce en este caso de las piezas móviles del vehículo esa es la función del aceite cuando el nivel de aceite está bajo se puede encender una luz de presión en el aceite del tablero lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado cuando en el tablero se enciende la luz que indica que el motor no está siendo lubricado debe detener el motor y reparar la avería si no lo hace el costo de la reparación posterior puede ser muy alto por lo tanto acá nos dice el profesor Matías que el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor si usted saca la varilla se va a dar cuenta que en la punta de la varilla hay una medida que siempre tiene que estar por supuesto a un nivel adecuado también tiene que tener un color adecuado si es de color negro el aceite es porque está súper desgastado ¿ok? cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda en este caso cuando se cambia el aceite cuando se lo indica o se lo recomienda el fabricante y usa aceites recomendados por el fabricante ¿muy bien? acá tenemos por supuesto un video de apoyo nos vamos al sistema eléctrico del automóvil los principales elementos del sistema de los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son los siguientes el alternador es el encargado de producir la energía eléctrica este entra en movimiento a través de la correa del motor en este caso la parte más importante del sistema eléctrico ponga atención pregunta de examen es el alternador es como el cerebro del vehículo es donde se producen en este caso las conexiones eléctricas ¿muy bien? toda la energía producida por Nc en este caso se almacena donde en la batería si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza en el tablero una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga y aquí tenemos por supuesto el profesor Matías que nos dice que si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza ahí tenemos por supuesto un video de apoyo vámonos al sistema de combustible el sistema de combustible atención se compone de tres partes ¿cuáles son las primeras? ¿cuáles son estas? el estanque de combustible donde se recibe por supuesto el recipiente donde se recibe el combustible los conductos y una bomba cuando el combustible llega al motor ¿qué pasa? en los autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es eyectado directamente la admisión y el vehículo funciona en los autos antiguos podríamos hablar del año 90 o más antiguos del año 90 funcionan con un carburador este ahí se mezcla el aire y el combustible y después son aspirados por el motor ¿muy bien? cuando usted cargue combustible siempre tenga en cuenta lo siguiente no abrir innecesariamente la tapa de gasolina pues los vapores de combustible son cancerígenos llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos ahora también sabemos que a veces por el precio de la benzina a veces no podemos andar siempre con el estanque lleno ¿verdad? pero si es bueno mantenerlo en medio estanque para nunca andar con el mínimo de combustible ni con la reserva de combustible ya que la reserva sobre todo tiene muchas partículas nocivas para el motor que finalmente lo terminan dañando use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo que puede ser de 93, 95, 97 octanos mientras más alto es el octanaje más pura es la benzina cuando usted cargue gasolina siempre recuerde detener el motor no respirar los vapores emanados por la gasolina no hablar por celular y no fumar mientras carga combustible las reiteradas frenadas de aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible atención cuando estamos en un taco por ejemplo cuando usted acelera y frena constantemente en ese momento es donde más combustible se gasta el sistema de refrigeración el objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable para enfriar el motor siempre se debe usar un líquido refrigerante nunca agua de la llave nunca ok el líquido refrigerante que es es una mezcla de agua destilada con anticongelante el cual circula por los canales en el bloque del motor y pasa de ahí al radiador cuando el motor marca una alta temperatura puede estar obstruido el sistema de refrigeración poco líquido en la correa de bomba de agua mal tensada o puede estar corta si el motor ha aumentado su temperatura usted debe detenerse y reparar la falla ya que claramente si el vehículo en este caso se calienta demasiado se pueden dañar muchas más partes del vehículo y también es sumamente peligroso para enfriar el motor se usa líquido refrigerante que es agua destilada con anticongelante vamos a ver aquí tenemos por supuesto un vídeo de apoyo vámonos al sistema de escape en el sistema de escape por supuesto se emanan estos gases que tienen monóxido de carbono es venenoso incoloro y no tiene olor ok en este caso cuando una persona inhala estos gases claramente se producen los primeros síntomas de intoxicación que son el dolor de cabeza vómitos que son los primeros síntomas las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente muy bien por lo tanto atención con esto que en el examen a ustedes les ponen como hartos síntomas y fíjese que los primeros síntomas son solamente estos dos son dolor de cabeza y vómitos muy bien Isabel Buencaza buenas noches Cleber Isabel Alvear tengo una duda porfis a ver como si hay algunas preguntas me las dejan escrita y yo a medida que me para no detenerme a cada rato en algún momento hacemos una pausa y vamos leyendo las preguntas ok el sistema de escape como dice acá el profesor Matías en este caso los gases tienen monóxido de carbono es venenoso incoloro y no tiene olor ok tengo una duda porfis una pregunta decía solamente debemos agregar agua destilada si el nivel de la batería es bajo ¿cómo sería eso? es una pregunta sobre la batería es una pregunta de examen ya que te ponen como hartos esa es una pregunta de examen Isabel ¿verdad? ¿a eso te refieres? una pregunta que apareció hoy día incluso Grisolda buenas noches es una pregunta de examen porque me estás hablando sobre el sistema de refrigeración o me estás hablando sobre sobre la batería si me salió en un test incluso también hoy día lo leímos en la mañana cuando la batería en este caso generalmente las baterías no se les hace este tipo de mantención ya hay algunas baterías que sí en este caso se les debe agregar agua destilada en el caso que la batería o en este caso te salga algún tipo de señal que tengas que hacerlo en el tablero del vehículo pero hay baterías que generalmente no se les agrega nada ya si hay que agregarles algo tiene que ser agua destilada no tiene que ser ningún otro tipo de líquido ya ni agua de la llave ni ácido no sé cuánto que aparece también en la pregunta sí aparecen como hartas alternativas ya a eso se refiere pero es agua destilada muy bien vámonos al sistema de embrague el sistema de embrague en este caso cuando usted pisa el embrague usted realiza una acción que es desembragar ok al desembragar se separan los discos del sistema de embrague y al separarse los discos te permite poder pasar los cambios o cambiar de marcha verdad cuando usted suelta el pedal usted realiza otra acción que se llama embrague al momento de embragar se vuelve a acoplar todo el sistema con la marcha ya engranada con la marcha ya pasada y toda la fuerza pasa directo del motor hacia dónde hacia las ruedas a través de qué de la caja de camos acá arriba dice al conducir presionando el pedal de embrague por un tiempo extenso se disminuye el control sobre el vehículo lo que también nos recomienda el libro del conductor que el embrague solamente se debe ocupar para cambiar de marcha y también para frenar pero no podemos conducir acelerando pisando el embrague en todo momento porque eso nos puede causar una pérdida de control del vehículo ahí tenemos la caja de cambios los vehículos antiguos mira Isabel Luis Peña nos dice los vehículos antiguos tienen eso gracias Luis muchas gracias por aclarar los vehículos más antiguos las baterías más antiguas tienen ese mecanismo muchas gracias Luis las baterías de ahora no es necesario agregarles nada la caja de cambios su función es multiplicar la fuerza del motor puede tener hasta 6 marchas cada marcha corresponde a un rango de velocidad manejar a una velocidad adecuada la marcha contamina menos y también ahorra combustible les recuerdo que también los vehículos con caja de cambios automáticas no tienen embrague muy bien perfecto llegamos ahora al sistema de suspensión y amortiguación se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles y gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas aquí por primera vez nos aparece la palabra seguridad activa la seguridad activa en este caso son todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten conducir de una manera segura en todo momento por ejemplo los frenos los neumáticos los amortiguadores todo aquello que a mí me permite conducir de manera segura en todo el proceso de la conducción también se les llama seguridad primaria ok en cambio los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos elementos que me permiten estar segura o conducir segura en algún momento de emergencia o se activan en algún momento de emergencia como por ejemplo el cinturón de seguridad el airbag o el apoyacabezas esos son los elementos de seguridad pasiva o también se le llama elementos de seguridad secundaria ¿cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? vamos a ver Karina dice eso es pregunta de examen me salió justo en el examen hoy día seguridad activa claramente que sí los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones fíjese que los amortiguadores en este caso son los encargados de absorber la energía en caso de irregularidades del camino por ejemplo si usted va conduciendo y pasa por un hoyo que usted no vio y el vehículo saltó y se puso inestable en ese momento lo que te permite controlar el vehículo son los amortiguadores ¿por qué? porque absorben la energía de las irregularidades del camino si los amortiguadores están en malas condiciones ¿qué pasa? el automóvil no posee estabilidad principalmente en las curvas con viento lateral o el circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de agua plana mayor es la distancia de frenado sobre todo en calles irregulares o mojadas si además el vehículo tiene ABS este sistema va a perder efectividad cuando hablamos del sistema ABS les recuerdo que estamos hablando de los frenos anti bloqueo provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo menor confort en la conducción esto puede provocar la fatiga del conductor ¿por qué? porque también los amortiguadores en malas condiciones suenan y la verdad es que uno se termina desconcentrando bastante porque suenan bastante muy bien y ahí tenemos por supuesto un video de vamos a los frenos los frenos también son parte de la seguridad activa del vehículo los frenos para que son para evitar siniestros claramente reducen la velocidad del vehículo y también lo detienen para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado el uso es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no con ABS es decir con frenos antibloqueo los ABS como dice acá son frenos antibloqueo en este caso si usted su sistema no tiene ABS y tiene que frenar de golpe por una emergencia se pueden bloquear las ruedas y puede provocar que el vehículo comience a patinar muy bien en este caso una frenada intempestiva si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo ventaja que disminuye a grandes velocidades también muy bien perfecto después dice los vehículos tienen dos sistemas de freno independientes ¿cuáles son estos dos sistemas de freno? primero el pedal de freno y el freno de mano el pedal de freno también se le llama freno de servicio actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente se hidraula y el freno de mano que es el freno de estacionamiento es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras muy bien y acá dice habla sobre el servofreno el servofreno funciona solo con el motor en marcha por tal motivo hay que tener cuidado cuando el vehículo no está en funcionamiento por ejemplo para ser remolcado el servofreno es un mecanismo del vehículo que permite que el freno sea hidráulico o sea flexible si no hay servofreno o el vehículo no está en marcha usted va a presionar el pedal de freno y va a ser muy duro el pedal le va a costar bastante frenar por lo tanto el mecanismo del servofreno funciona principalmente cuando el vehículo está en marcha que tenemos que controlar nosotros siempre de los frenos el nivel de líquido de los frenos que está en base en las indicaciones del fabricante este líquido no se consume y si baja sus niveles por un desperfecto mecánico muy bien está en un recipiente y por supuesto el líquido de freno no se consume tiene que mantener un nivel adecuado también tenemos que resguardar que la carrera del pedal no sea demasiado larga que no tenga que extender mi pierna hasta el final para recién frenar el vehículo ¿verdad? que la posición del pedal no descienda cuando lo tienes fuertemente presionado que el pedal se sienta rígido y no elástico recuerde que el pedal de freno debe ser elástico las luces de freno deben funcionar y el freno de mano funcionar correctamente también tenemos que resguardar que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas en una frenada intempestiva con frenos mal ajustados el efecto regular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia el costado vámonos ahora a los neumáticos parte de la seguridad activa del vehículo los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada en estos momentos ¿verdad? por ello el agarre es fundamental pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia para que los neumáticos atención que es pregunta de examen deben cumplir clara muy bien sus tres funciones frenado agarre y direccionalidad los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de tres milímetros o sea los surcos deben tener una profundidad de tres milímetros cuando la profundidad de tales surcos es muy baja o inferior a 1,6 baja la fricción con el pavimento mojado aumentando el riesgo que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos en este caso si el vehículo ya tiene menos de 1,6 milímetros claramente que es un vehículo es un neumático que ya hay que cambiar muy bien revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6 en este caso los mismos detectores de los detectores de desgaste son unos pequeños extensiones de la goma del mismo neumático que te va indicando cuán cuán desgastado está tu neumático muy bien así que claramente hay que estar atentos frente a ello de los distintos elementos que debe revisar el conductor los neumáticos deben ser los primeros vámonos ahora claramente aquí hay un vídeo de apoyo y nos vamos a las luces las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito atención que es pregunta de examen cuál es el doble propósito de las luces primero lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros automovilistas ahí está entonces repito cuáles son los dos propósitos o dos funciones de las luces lograr conducir en la velocidad perdón lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida y el segundo propósito es ser visto por los otros automovilistas pregunta de examen todos los vehículos deben tener las siguientes luces reglamentarias dos focos que proyectan luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o amarillo dos luces intermitentes que pueden ser de color naranja dos luces de estacionamiento que pueden ser de color naranja dos neblineros que son opcionales en la parte trasera tenemos tres luces de freno que son de color rojo dos luces intermitentes que son de color naranja dos luces de retroceso que son de color blanco una luz en la placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo ¿muy bien? perfecto esas son las luces que por normativa legal deben tener todos los vehículos y nos vamos con los espejos los espejos también son parte de la seguridad activa del vehículo ¿verdad? los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo la mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad por lo tanto en este caso cuando usted vaya conduciendo y vaya a hacer una maniobra que merece mayor complejidad usted también tiene que asegurarse no solamente mirando por los espejos laterales sino que también tiene que mirar por el espejo retrovisor tiene que mirar por el espejo retrovisor para asegurarse claramente de la distancia a la cual vienen los vehículos recuerden que también tenemos puntos ciegos o ángulos muertos que son aquellos espacios laterales del vehículo donde los espejos no alcanzan a llegar y no vemos a los otros automovilistas en este caso puede ser que usted por los espejos no ve y al lado suyo justamente haya un vehículo muy bien ahí tenemos por supuesto un video de apoyo y llegamos ahora ya nos cambiamos de tema a la energía y las leyes físicas la energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia la fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta a través del volante usted puede controlar la dirección sin embargo a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía siempre recuerde al conducir lo siguiente verificar con anticipación el estado del camino estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce las hojas caídas derrames de combustible pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea resbaladizo baje la velocidad con anticipación antes de la curva ya salir suave a la salida de la curva la fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva atención la fuerza centrífuga en este caso depende de dos factores depende de la velocidad por ejemplo si tú vas a tomar una curva y vas a exceso de velocidad y la curva es muy cerrada claramente que el mismo impulso te va a sacar del camino a eso se le llama fuerza centrífuga bien ahí tenemos claramente un video de apoyo llegamos ahora al cálculo de la distancia de detención la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado como se traduce fíjese que la distancia de reacción que aparece ahí con la línea azul es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno por ejemplo en el caso por ejemplo que usted va conduciendo y ve que unos metros más adelante hay un semáforo que está próximamente a cambiarse rojo usted ve el semáforo y comienza a frenar en ese momento que tuviste el estímulo que fue el semáforo y pusiste el pie en el freno que puede ser en un lapso de tiempo de un segundo desde que lo viste hasta que pusiste el pie en el freno a eso se le llama distancia a eso se le llama reacción ¿muy bien? entonces la distancia de reacción es aquello en el momento que tú pusiste el pie en el freno y el vehículo se comenzó a detener hasta que se detuvo por completo ese lapso se llama distancia de frenar ahora la distancia de reacción depende de algunos factores por ejemplo depende de la edad hay personas se dice que a mayor edad a las personas les cuesta un poco más reaccionar la fatiga y la somnoliencia una persona que está cansada claramente que le cuesta más reaccionar consumo de alcohol y drogas algunos medicamentos el consumo de aquello claramente que puede afectar nuestra capacidad de reacción temperatura al interior del vehículo distracciones celular tabaco gps etc si usted va conduciendo y la persona va manipulando el celular claramente que esa distracción claro que por supuesto puede llevar a una reacción más lenta y la distancia de frenado de que depende en este caso depende de la velocidad a la que se circula primero ok por lo menos por lo mismo no es lo mismo frenar no es lo mismo frenar si usted va a 100 kilómetros por hora que frenar si usted va a 50 kilómetros por hora claramente que le cuesta frenar más si va a mayor velocidad la masa del vehículo la carga y su colocación lo que quiere decir que mientras más pesado va el vehículo más le cuesta frenar el estado del vehículo en este caso tiene que estar en buen estado las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas no es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento con hielo por ejemplo se dice que en el pavimento con hielo usted tiene una distancia de frenado hasta 10 veces más por encima de lo normal por ejemplo en el pavimento con lluvia se dice que la distancia de frenado puede aumentar hasta el doble muy bien entonces en este caso también depende de aquello vamos a ver cómo se calcula esto acá tenemos un ejemplo como podría aparecer en el examen se nos plantea la siguiente problemática dice si un vehículo viaja a 60 km por hora cuál es su distancia de detención en este caso fíjese que la distancia de reacción se dice que se multiplica por 3 la distancia de frenado se multiplica por 5 esto siempre es así sí siempre es así de dónde apareció el 3 y de dónde apareció el 5 estos números son parte de una fórmula aproximada son números estandarizados para poder realizar este cálculo ok así que el número 3 y el número 5 no se compliquen si son metros si son segundos si es distancia no es nada de eso es una fórmula estandarizada para poder realizar claramente este cálculo ¿estoy bien? entonces si el vehículo va a 60 km por hora yo voy a tomar el número 60 pero le voy a sacar el 0 porque como es un número entero se lo voy a sacar y me voy a quedar solamente con el 6 ahora a ver en el examen siempre se plantean así las preguntas puede ser a 60 km a 70 km a 80 km ok si apareciera por ejemplo el vehículo va a 52 km en este caso yo siempre recomiendo tratar de aproximarlo hacia el hacia el número entero que más se acerque en este caso podrías aproximarlo a 50 y desde ahí realizas el cálculo ya recuerden que esta es una fórmula aproximada no es una fórmula exacta ok entonces tomo el 60 lo multiplico por 3 6 por 3 me da 18 luego tomo el 60 lo multiplico por 5 6 por 5 me da 30 ahora sumo ya que la distancia de detención se debe sumar 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente podría pasar que en los en las alternativas que usted tenga en el examen no aparezca el número 48 usted dirá pero como si hice el cálculo no aparece el 48 ¿qué tengo que hacer? en ese caso usted tiene que elegir la alternativa que más se acerque al cálculo que usted sacó muy bien en este caso imagínate apareció 50 y apareció la alternativa A 50 alternativa B 80 alternativa C 110 alternativa D 240 ejemplo y usted me dirá pero no aparece 48 claramente pero si la alternativa A te dice que es 50 usted va y marca el 50 ya que es el número que más se aproxima al cálculo que usted sacó recuerden que es una fórmula estandarizada ¿ok? 10 si fueran 120 kilómetros por hora si fueran 120 usted se queda con el 12 si fueran 100 kilómetros por hora fíjate que la otra vez lo calculamos por 1 y también funcionó ya también lo puedes calcular por 10 ¿ok? en el caso de 100 kilómetros por hora si fuera 59 sería 60 siempre se multiplica por 3 y por 5 si Viviana siempre y para siempre así que no te compliques con la fórmula siempre va a ser por 3 y por 5 siempre ¿ok? perfecto por 6 y por 5 para la pregunta que me preguntó hay como alternativa 40 si si fuese 45 en el caso que fuese 45 Antonia tú lo podrías aproximar a 50 lo podrías aproximar a 40 ya y desde ahí poder realizar el caldo muy bien hay que eliminar el 0 siempre si exacto en el caso Paola me dice 59 sería 60 y le saco el 0 perfecto pero a cuál le aproximo al que usted quiera usted puede hacer el cálculo con ambos números Antonia ya usted puede hacer con ambos números puedes hacer el cálculo con ambos números pero si te da 40 no sé nunca te va a aparecer en el examen el número 45 ni el número 52 ni el 58 siempre van a ser números enteros pero en el caso que aparezca 45 tú lo puedes aproximar a 40 o a 50 y puedes hacer el cálculo con ambos números y de ahí sacar el número aproximado muy bien se puede llevar calculadora en el examen no Lorena gracias Luis no no se puede llevar calculadora y tampoco celular así que ojo la otra vez a una persona les cuento más o menos para que lo tengan claro terminó su examen estaba muy feliz porque había probado y se le ocurrió sacarle una foto a la pantalla a esa persona les ocurrió sacarle una foto a la pantalla en la dirección de tránsito se enfurecieron la chica tuvo que rogar pedirle hablar hasta con Dios para que no no la sancionara ya así que ojo cuidado con los celulares también ya ahí tenemos algunos ejemplos unos videos de apoyo para que ustedes los puedan revisar en algún momento de estudio personal muy bien los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa como son los frenos y neumáticos algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad los airbags y los apoya cabezas ok a ver algunas preguntas Ingrid Valentina cuando se duplica la velocidad la redacción se duplica y la de frenado se cuadruplica no entiendo tu pregunta Valentina no la comprendo bien Catalina el examen es vía web en la municipalidad si los exámenes siempre son vía web son exámenes que tú te vas a sentar en un computador para dar el examen siempre ok ok estábamos los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa como los frenos y los neumáticos algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad los airbags y los apoyacabezas vamos a ver el primero el cinturón de seguridad toda persona que está al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante atención con aquello que es pregunta de examen un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad un piso 4 un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad un piso 7 utiliza el cinturón de seguridad este disminuye muertes en siniestros de tránsito además proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio ya que también mejoran la postura ¿verdad? el pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero recuerde utilizar cinturón de forma correcta ya que de esta forma cumplirá su función en un 100% el uso correcto del cinturón de seguridad la banda toráxica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera la banda abdominal entre dos puntos inferiores de fijación una vez abrochado tenemos que estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo importante cuando sufra un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad porque ya cumplieron su función vámonos al airbag se refiere a la potencia del impacto doy cuatro aparte del tres cinco sí alguien me pregunta mariluna supongo que se refiere a la potencia del impacto sí tal cual a la potencia del impacto mariluna tienes toda la razón en este caso habla de cómo paola la respuesta aquí mariluna la puso el impacto por no usar el sistema de seguridad ok el airbag en este caso es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte tarda milisegundos en inflarse y desinflarse reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales ingreso de vidrio a los ojos y evita golpes contra el volante y tableros no son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad al producirse un siniestro la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora y si no lleva cinturón de seguridad el airbag se activa y puede provocar daños muy graves muy bien en este caso claramente el airbag solamente va a cumplir su función si es que se va con cinturón de seguridad disminuye probabilidad de muertes se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales después de un siniestro se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto para evitar riesgos de obtener los máximos beneficios de este sistema siempre recuerde lo siguiente nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto les recuerdo que solamente se puede instalar una silla en el caso que el vehículo sea de cabina simple donde solamente vaya el conductor y otro pasajero más pero en ese caso se debe desactivar el airbag de copiloto al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente revise el sistema con un técnico recuerde que hay diferentes tipos de airbags frontales portinas de cabeza e inteligentes recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca al vehículo y por último tenemos los apoyacabezas su función es evitar los daños cervicales cuando se es impactado por atrás la regulación debe ser de acuerdo a cada pasajero para poder de alguna forma disminuir el impacto en este caso en caso de impacto posterior la posición menos efectiva siempre debe ser en la parte más baja ya sea en el cuello perdón la posición menos efectiva nunca debe ser a nivel del cuello disculpe debe ser no tiene que ser en la zona cervical ok esa es la posición menos efectiva y la altura más efectiva o donde debe ser debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y siempre a la altura de los ojos muy bien y distancia respecto de la cabeza debe tener debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros muy bien en el caso de la distancia entre la pollacabezas y la cabeza muy bien perfecto hemos llegado ya al final del capítulo tenemos aquí por supuesto la ley la normativa legal tenemos un video de apoyo en este caso si quieren reforzar este capítulo claramente del profesor Moisés que es uno de nuestros instructores de la escuela práctica test y por último el test de la unidad vamos entonces a hacer algunas preguntas usted me contesta en el chat la respuesta que usted considere que es correcta vamos a ver primera pregunta de hoy la primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es A vómito y dolor de cabeza B mareos y vómitos C fuerte dolor de cabeza la normativa es obligatoria leerla no la normativa legal para qué existe o por qué está ahí porque ustedes tienen que saber que claramente el capítulo viene de la ley de tránsito entonces tiene que ver con la ley pero no es necesario leerla ya la normativa legal no es necesario leerla ustedes me dicen que eso es vómito y dolor de cabeza y eso es correcto atención saque el cálculo usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones la superficie de la calzada está seca cuál es la distancia aproximada de detención total distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora saque el cálculo vamos a ver ustedes me dicen que es la letra C pero si se fijaron la letra C no da el cálculo exacto ¿verdad? ¿qué número les da? les da 56 claramente entonces como no aparece el 56 tenemos que seleccionar la alternativa que más se acerque al número 56 y es 50 y eso es correcto ¿cuál es la función que cumple el motor de un vehículo? A conducir energía B transformar energía C generar energía recuerden siempre que la función del motor siempre va a ser transformar la energía ¿por qué? porque la energía química que viene del combustible se transforma en energía mecánica para que el vehículo pueda andar ¿ok? pueda funcionar que no se les olvide transformar la energía Luis Peña ¿qué es el alternador? esa es la pregunta Luis ¿el generador genera energía? sí ah la C es el alternador sí recuerden que la 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 generar energía eléctrica en este caso cuando hablamos del alternador sí recuerden que el alternador es parte del sistema eléctrico muy bien la seguridad pasiva o secundaria se refiere a tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente una vez que se ha producido son sistemas como el cinturón de seguridad b es una seguridad extra en el cinturón de seguridad c está encaminada a evitar que se produzca un accidente la componen los sistemas como los frenos la y la suspensión muy bien seguridad pasiva o secundaria y eso es correcto recuerden que esto incluye el cinturón de seguridad el airbag el apoyo a cabeza etcétera y por último el líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia dónde al alternador b al radiador c al carburador perfecto letra b al radiador y eso es correcto muy bien excelente perfecto mira hicimos justo la horita de estudio justo alcanzamos a trabajar la hora de estudio a ver un minuto stop por ahí iphone me dice profesora tengo una duda yo sé manejar con los dos pies en el automático se puede o es solo uno solamente con el derecho vivian usted tiene que practicar solamente con el derecho sobre todo cuando vaya a dar su examen no puede manejar con los dos pies ok en un en un automático ok si lo practique con el derecho muy bien hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que mañana vamos a trabajar el tema de convivencia vial es un tema que es mucho más breve tiene menos información que la que vimos hoy día el capítulo que vimos hoy día es un capítulo que merece más estudio ya que es un capítulo extenso y bastante más complejo por lo tanto usted trate de hacer mucho test de este capítulo en particular muy bien me despido de todos ustedes ha sido un placer poder acompañarlos este día martes nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas que tengan excelente día el día de mañana ya mañana ya es miércoles mitad de semana y nos volvemos a encontrar nuevamente a las 21 horas ok que estén súper bien a la misma ahorita si Catalina se puede dar el examen práctico en el sistema automático claramente que si automático o mecánico usted puede dar el examen en los dos en cualquiera de los dos tipos de vehículos muy bien número 3 convivencia vial vamos mañana ok que estén súper bien nos vemos hasta mañana a las 21 horas chao chao o a le 10 horas